El Pilates es una disciplina que lleva su nombre en honor a quien la creó, que fue Joseph Pilates. Pero originalmente él lo llamó contrología, porque justamente es una disciplina que te ayuda a tener un control sobre tu cuerpo. Trabajas todos los músculos del cuerpo, logrando elongar cada uno de ellos y sobre todo que cada parte de tu cuerpo esté donde debe de estar. Entonces hay también una base de anatomía para practicar el Pilates. Dentro del Pilates hay varios principios y uno de ellos es la respiración. La respiración es crucial a lo largo de todos los ejercicios y movimientos. Y de hecho hay una serie de ejercicios que solamente se basan en la respiración. A lo largo de toda la clase nosotros vamos enfocándonos mucho en qué momento inhalar, en qué momento exhalar, incluso en qué momentos debemos de aguantar la respiración, que normalmente es en el punto de máximo esfuerzo del ejercicio. El Pilates tiene muchísimos beneficios. El controlar tu cuerpo es uno de ellos, el aprender a respirar, en base a lo que ya hemos estado hablando es otro, te ayuda a alinear tu cuerpo. Hay un concepto del Pilates que es la alineación, que justamente hablamos de nuestra línea central. Es una línea imaginaria que pasa desde el centro de tu coronilla y va bajando por tu nariz, el centro de tu esternón, el ombligo y el huesito del pubis. Todo eso tiene que estar siempre mantenido en una sola línea. Entonces ayuda muchísimo a corregir tu postura y además tonifica los músculos de tu cuerpo, sobre todo los que en el Pilates conocemos como powerhouse, que es justamente toda la zona del centro y siempre la fuerza va a partir desde el abdomen para poder realizar todos los ejercicios. Sí, si el objetivo de la persona es bajar de peso, el Pilates ayuda muchísimo, pero también es básico una buena alimentación e incluir un ejercicio más de tipo cardio. Y con eso sería como la combinación perfecta para lograr bajar de peso. Lo ideal es realizarlo tres veces por semana, de dos a tres veces por semana. Te ayuda muchísimo también en todo lo que es tu flexibilidad, equilibrio, balance. Cuando practicas Pilates tienes que tener mucha paciencia también, porque los resultados se van viendo poco a poco. Y a medida, lo curioso del Pilates es que a medida que vas avanzando, cada vez logras conectar más. Y en vez de que te vaya pareciendo más fácil de hacer, cada vez te parece como un reto más grande. A medida que vas conectando más tu cuerpo, te parece más intenso el ejercicio. Por eso lo puedes practicar durante años y nunca te vas a aburrir. Siempre hay retos nuevos. Y lo otro interesante es que el Pilates se puede amoldar a cualquier persona. Personas con algún problema de salud o físico, los ejercicios se pueden adaptar a esa persona. O grandes atletas que quieren complementar el deporte, la disciplina que realizan también. También sirve para atletas de alto rendimiento, como para personas que están saliendo de alguna cirugía, que están haciendo como una rehabilitación física. También el Pilates es bueno para todos, en realidad. Se adapta a todas las realidades. Gracias. Gracias. Gracias.